Primero, agradecerles que estén acá, no sé cómo decirlo, pero sería desde la facultad o en la facultad, recibirlo a Rafael, a Paternai, a Mariana Folle, a Luis Eduardo Moraes. Gracias por destinar el tiempo para poder conversar sobre alguna de estas cosas. Yo lo que voy a hacer es hacer una muy breve intervención, corta pero muy corta, creenme Mariana va a ser corta. Y Antonella, desde el canato, va a presentarlos a ustedes, yo hago la intervención y les explico lo que voy a hacer después. Pues, dale, me parece así que, bienvenidos a este panel que le dimos de nombre, Dislocaciones de la Seguridad, la vida en el centro, o la vida como centro. Y bueno, damos así apertura a una serie de paneles que nosotros queremos instalar de algunas cuestiones que no tengan cierre, que construyan una problemática y nos permitan pensar, como dice el autor, pensar es vivir. Entonces, adelante Antonella con la presentación, por favor. Bien, bueno, muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Tenemos algunas personas acá en YouTube y imagino que hay muchos más siguiendo por el canal de YouTube de la facultad. Bueno, darle las gracias a los panelistas y a la panelista que nos acompañan hoy. En primer lugar, vamos a estar escuchando a María Ana Fole, magíster por la Universidad de Barcelona, profesora agregada del Instituto de Psicología Social de esta facultad, Facultad de Psicología de la Universidad de la República. En segundo lugar, vamos a estar escuchando a Luis Eduardo Moraz, doctor en Sociología, profesor titular en Régimen de Dedicación Total de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de la República. Y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho. Y finalmente, va a cerrar el panel de hoy, Rafael Paternay, magíster en Ciencias Humanas, profesor adjunto del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de la República. Paternay, además, fue gerente del área de Política Institucional y Planificación Estratégica del Ministerio del Interior, y senador de la República suplente, tengo entendido, si no me equivoco, Rafael, que en el periodo 2010-2015. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, y ahora, Enrico, te vuelvo a dar la palabra. Muy bien. Yo le decía que iba a ser muy breve, por una cuestión básica. Y ahora, todos tenemos claro el periodo que estamos viviendo vinculado a la pandemia, y el aumento exponencial de contagios, internaciones y muertes, y la discusión establecida en Uruguay de los procedimientos y estrategias más adecuados para hacer posible que muertes innecesarias, posible de que sean impedidas, no sucedan. Entonces, a raíz de eso, el área de Ciencia de la Salud de la Universidad de la República, en donde estamos nosotros, hicimos un planteo al rector y a la universidad, y hoy se va a realizar, en este momento, un Consejo Directivo Central Extraordinario, y tengo que estar ahí. Hoy se recibe, aparte del GACH, va a haber un informe de Álvaro Villar, director del Clínicas, y vamos a hacer algunos planteos en el área de Ciencias de la Salud, y pensamos que, bueno, que se va a desarrollar alguna línea interesante, colaborativa, digámosle, para el momento histórico. Así que voy a ser muy breve. Le agradecí hace un rato a Mariana, a Rafael, y a Luis Eduardo, porque es interesante participar en los lugares que uno se siente con ganas, ¿no? Porque sin saberlo nos unen una cantidad de cosas. Con Mariana nos une una historia larguísima de la creación del Centro Estudiante, mil discusiones, hoy como docentes de facultad, seguimos conversando muchísimas cosas de orden académico, político. Luis Eduardo, un compañero de años que estuvo en la facultad, el primer curso que hice de investigación lo hice con Luis Eduardo cuando yo era estudiante, ingresé a dar clases de Historia de la Psicología, y Rafael Paternay fue clave en un capítulo de mi tesis sobre los temas de seguridad. Así que es como una conversación con amigos y amigas. Esto lo va a moderar Antonella, y yo solamente quería plantear algo que me ha pasado en este último periodo vinculado a la pandemia, de lecturas que me encontré haciendo, pensando, en el medio de reuniones, por ejemplo, la última reunión que tuve con el sindicato médico, las facultades y las sociedades profesionales, pensando cuestiones. Me acordé, después de la conferencia del presidente de la República de ayer, me acordé de Richelieu, del 1500 cuando Richelieu, el cardenal Richelieu decía, hay que gobernar la economía y hay que gobernar la opinión. Y por ahí, en ese momento, la opinión todavía era la creación de ese público creado por el teatro y por la publicidad de Richelieu, ¿no? Un espectador pasivo. Y más adelante, ya en el 18, cuando aparece toda la discusión de otra modalidad de gobierno, otra razón de Estado, que aparece, no es suficiente con gobernar la opinión, sino lo que hay que gobernar es el deseo. Trabajar sobre la producción del deseo. Entonces, pensaba en este proceso pandémico, en los procesos de producción de subjetividad y del deseo, ¿no? Y ahí, conecté con una lectura que hice de Rafael sobre justamente la seguridad, y a raíz de eso, de Castel, sobre el tema de la seguridad civil y la seguridad social, ¿no? La seguridad de aquellos que vivían en comunidad y por tener la referencia comunitaria, no tenían necesidad de otro tipo de seguridad, porque el cuñado, que quiere decir aliado, te rescataba, ¿no? A cuando pasamos al periodo premoderno y moderno de una propiedad, donde empieza a aparecer la inseguridad sobre perder o ser robado de esa propiedad, y se empieza a instalar otro sistema de seguridad, y finalmente los desposeídos eternos sin propiedad, que termina en lo que conocemos por seguridad social, ¿no? Entonces, ¿cómo la idea de seguridad es una idea polisémica? Y el ejercicio de la seguridad siempre tiene que ver con alguna forma de interpretar qué es la seguridad. Entonces, de la seguridad social a la inseguridad ciudadana, parece que hay un abismo, y sin embargo, hay un dulce pasaje, ¿no? El artículo 38, modificado, ¿no? La interpretación de las aglomeraciones que establece frente a determinado momento de emergencia o sanitaria, es necesario disiparla, es un fenómeno que a mí me rompe los ojos y la cabeza. Siempre me pregunté, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para disipar en la Plaza Varela a unos gurises que, como dice Jaime Ross, cuando la vida pide cueros, que necesitan ver a sus pares, que son su referencia, en vez de intervenir un Ministerio de Salud o trabajar con miles de referentes o barriales o sociales o líderes juveniles de clubes o cualquier modalidad amorosa que permita llegar a pensar y a establecer cuál es el criterio de peligrosidad sanitaria. Sin embargo, nosotros nos encontramos nuevamente con la repetición de lo que es larga historia ahora de Uruguay, por lo menos del fin del 60 hasta ahora, la larga historia de que la noción de seguridad está vinculada a la noción de la construcción del peligroso, de la deslegitimación del otro y de la represión predominantemente, ¿no? Entonces creo que en la polisemia de la seguridad parece que hay un sentido dominante de seguridad que trabaja en el plano de nuestros deseos, ¿no? Y que ahí es un desafío fenomenal, interesante, doloroso y fenomenal. voy a dejar por acá y Rafael, Mariana y Luis Eduardo les pido disculpas porque me gustaría escucharlos y ser cuestionados y cuestionarlos, pero voy a tener que rumbear para el CES. Bueno. Gracias, Enrico. Muchas gracias. Gracias, sí, entiendo. Gracias, Enrico. Mejor de los deseos en la gestión y realmente es un gusto verte como decano después de tantos años que compartimos juntos en la facultad. Así que un gusto. Espero que en la próxima nos podamos dar un abrazo. Es que pasan cosas raras, ¿viste? Extrañas. Más que justificar la partida para allá. Muchas gracias, Enrico. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau, chau. Bueno, muy bien. Como decíamos anteriormente, vamos a, en primer lugar, a darle la palabra a Mariana Fole. Bueno, muchas gracias. Ya estás en condiciones de compartir pantallas y así lo necesitas. Dale, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nada, ¿no? Agradecer a quienes están participando. Agradecer, por supuesto, a la Facultad de Psicología por la invitación y a los colegas panelistas que ya nos hemos encontrado alguna que otra vez en alguna instancia académica. Y nada, para comenzar un poco tomando las palabras de Enrico, bueno, saludar a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo de nuestra compañera Liz Pérez que falleció hace un par de días. Fue víctima del COVID y, bueno, nada, eso, extender, digamos, los tristes saludos para sus familiares y sus amigos. Sin duda que parte de lo que decía Enrico tiene que ver con algunas ideas que yo quiero exponer, algunas formas de pensar para justamente poder discutir sobre qué vamos entendiendo eventualmente por seguridad, cuáles son las capacidades de accionar, etcétera. Y sin duda que está próximo también a esta enunciación que hacía Enrico de la vía de la opción, la vía de las formas de gobernar de la economía y de la opinión, quizás visto en otro lenguaje, pero que incluye esto. Yo lo que voy a hacer es pasar a ver yo la pantalla donde tengo escrito, les digo porque si empiezan a aparecer caras o cosas fuera de lugar me avisen, pero voy a estar de alguna manera apoyándome en estas palabras. Bueno, el evento Dislocaciones de la Seguridad dos puntos la vida en el centro. A mí me parece que es importante tratar de recorrer un poco el título al que estamos convocados, ¿no? Donde obviamente hay dos premisas que están unidas digamos por algún tipo de forma de relación. Entonces lo primero que me gustaría comentar es bueno, qué entendemos por dislocación en términos generales, en términos de diccionario, ¿no? Yo encontré ahí dos sentidos que me parece interesante para pensar algunas cosas que uno es la dislocación anatómica digamos, que refiere a una articulación o a la separación que pueda tener esa articulación. Esto en general lo que se plantea es que produce inmovilidad o produce dolor, produce como una cristalización del dolor por lo menos durante un tiempo determinado. Pero también dislocación desde otras perspectivas se refiere al orden del ensamblaje que tienen como elemento en común la discontinuidad, el cambio de dirección o la alteración de un cierto orden, por ejemplo, lo vemos en el lenguaje, lo vemos en la geología y demás. Y esta segunda acepción me parece que tiene que ver con justamente poder introducir en estas relaciones, en esta relación que se da con esta primera premisa, varias orientaciones que van a estar tensadas justamente por la segunda proposición, el poner la vida en el centro. Entonces, simplemente para que me conozcan en esta conversación, en este intercambio, comentarles que voy a partir de tres puntos básicos por los que planteo ciertos problemas o reflexiones que me han llevado a partir de la consideración de estas tres básicas, digamos. Una tiene que ver con la existencia del patriarcado, en las que incluyo específicamente las formas cotidianas de mediación masculina, como expresiones justamente de ese patriarcado. Después, la consideración del capitalismo como un proceso reiterado de separación de los trabajadores, de las trabajadoras, de los trabajadores de su medio de existencia. Y estoy diciendo explícitamente, no nos estamos refiriendo solamente al trabajo asalariado. y finalmente la colonización como una agresión y como una tendencia a la anulación de las capacidades políticas de las comunidades en términos generales. Entonces, sobre estas bases, nada, aportar con algunas preguntas sobre las concepciones y las construcciones de la seguridad y con otras formas, digamos, en los que me voy a ir derivando a lo largo del texto. Otras formas que incluyen otras formas de politicidad y de socialidad que sitúan la vida sobre todo. La dislocación entonces de las políticas de gubernamentalidad es atender a las consideraciones expresadas y en curso sobre algunas problemáticas planteadas en el cuerpo de la ley de urgente consideración. Enrico hoy situaba la pandemia o la emergencia sanitaria ineludible no poder plantear al mismo tiempo la ley de urgente consideración. Voy a ser muy breve en el análisis de la documentación pero por tomar dos aspectos que están suficientemente hablados en un punto pero quizás no estén suficientemente conversados. Porque tiene por un lado digamos o las partes a las que yo quisiera por lo menos nombrar es lo que tiene que ver con la dimensión de la represión y por el otro por otro lado el gran capítulo que refiere a las empresas públicas que todo indica que apuntan hacia la privatización y extranjerización de los servicios públicos. Pero sobre todo en el primer punto en las figuras represivas podemos ver que entre el planteo inicial y el que finalmente se fue aprobado por las por las cámaras este en ese proceso están planteadas las figuras represivas al interno de la clase de la cárcel perdón que se expresan en un agravamiento de las penas privativas de libertad para delitos graves la eliminación de salidas transitorias la disminución en el uso de las penas alternativas a la privación de libertad la obligación del trabajo para las personas privadas de libertad etcétera lo que apuntaría en principio a ir en todo caso con estas 16.000 personas privadas de libertad a mayores prisiones mayor número de prisiones y peores prisiones planteo esto porque al interior de la universidad de la república apelando a nuestros fines universitarios se establecieron una diversidad de grupos que fueron integrando sus críticas sus planteamientos y demás a lo largo desde el primer momento digamos que se plantea la luc mucho antes de su aprobación final quiero decir además quiero aprovechar esto que muchas de estas normativas no son una potestad digamos creativa de este gobierno de esta administración ya han aparecido en los gobiernos anteriores pero quizás una diferencia aquí yo la planteo como que esta forma en cómo se gestionó esta ley en sus contenidos en una diversidad de planteos a lo largo de un determinado tiempo aparece o aparece a mi a mi ver como la primera plantada de bandera de un proyecto y un programa unitario y neoliberal incluso el propio presidente la calle en un momento cuando hace la presentación a los parlamentarios especifica que la ley es un proyecto acabado que luego de distintos ajustes se enviará al parlamento y de nuevo insisto en un proyecto programa de gobierno entero y coherente que privilegia el capital financiero y la represión aquí decir por un lado que en la versión escrita voy a contar todas estas referencias y otras que no voy a ir explicando a lo largo del texto pero van a ir para que bueno para aumentar también los niveles de comunicación un autor que es periodista plantea que las políticas de seguridad en Uruguay estarían marcadas por tres grandes paradigmas que están los paradigmas están digamos adjetivados la clásica división de seguridad nacional seguridad pública y seguridad nacional y ciudadana la seguridad nacional bueno ya todos podemos ubicar en la pre y durante la dictadura en que se apela la intervención militar en caso de lesionar la soberanía la seguridad pública que entiende el delito como resultado del desorden público y recurre a la intervención policial y la seguridad ciudadana en la que hemos visto atisbos pinceladas digamos que promueve esta forma de seguridad que permite a su vez una cierta participación de la población pero que de todas maneras queda bajo un cierto paraguas de una concepción de la seguridad en este artículo además o en esta presentación rápida digamos han participado un montón de compañeras y compañeres que hemos estado conversando discutiendo entre ellas Tamara Tavares que participó concretamente en un intercambio que será publicado ahora dentro de pocos meses y ahí planteábamos que cuando cuando situamos a la LUC estamos como decíamos situando también la pandemia dos elementos que aparecen totalmente tramados en el tiempo en los sufrimientos y en las acciones políticas dato ilustrativo 120.000 pobres duplicación de la indigencia incremento de los fallecimientos una decena de mujeres asesinadas por violencia machista este año y tantas y tantas acciones políticas de las grandes espectaculares pero sobre todo también en la expansión de micropolíticas microaccionarias proyecto este de precarización que parece llamar a una producción de la sobrevivencia cuando digo sobrevivencia trato de desplegar dos aspectos por un lado el aspecto de la sobrevivencia como un devenir de la situación de víctima como una forma de integración a otra posición con el otro y por otro lado la sobrevivencia que se ajusta en términos normalizadores a las formas de precarización como instrumento de gobierno pero que siempre esta va a estar regulando el orden existente porque la precarización como forma de regulación que caracteriza a nuestra época histórica a esto vamos a tratar de con esto vamos a ir tratando de construir un cierto relato que va a terminar en el planteamiento de ideas concretas para la discusión de este panel agregar acá que ayuden a pensar los planteos de Judith Butler en el sentido que enriquecen en tanto cuestiones las dimensiones en juego vimos la luz la situación de pandemia la situación de precariedad en la que estamos sumidos pero Butler introduce dos perspectivas dos dimensiones dos posibilidades por un lado la precariedad o como aparece en otras traducciones la condición precaria que sería una condición precaria existencial y social en la que también se registra la vulnerabilidad del cuerpo vivimos en precariedad como dice ella no solamente porque somos mortales y nuestros cuerpos son vulnerables sino por el hecho de que dependemos de otros el otro aspecto la otra dimensión que habla Butler refiere a que hay ciertas necesidades económicas políticas sociales en ese flujo digamos que tienen que ser cubiertas para subsistir y quienes no consiguen cubrirlas viven en un estado de frágil de precariedad y aquí estamos nosotros finalmente se abre una nueva dimensión que es la planteada por una autora alemana que se llama Isabel Lorey que introduce la precarización gubernamental es decir los efectos de gobierno sobre nuestras conductas y planteamos que cuando la precarización es parte de los procesos de normalización y es a través de estos procedimientos gubernamentales que se interpone la inseguridad la inseguridad acá nuevamente integrando sus distintas facetas la inseguridad económica la inseguridad laboral la inseguridad vital integrandolas como formas de gobierno se producen entonces se van produciendo se van construyendo también cuerpos abyectos y precarios que deben mantenerse con una cierta vida lo invivible que sea necesario para construir para constituir la esfera de los sujetos que se construyen así a partir de la exclusión y estas formas exceden los 120.000 pobres exceden los 14.000 indigentes exceden a las mujeres y disidencias que sufren violencias machistas en cualquiera de sus formas el horizonte y el proceso parecería es que apostar a la vida vivible a la vida que puede ser llorada a una vida reconocida y si bien la distribución de la precariedad marca poblaciones más expuestas esta está siendo compartida si hay vidas invivibles si hay desechos hay capacidad de construir vidas dignas de vivir ninguna medida de seguridad va a impedir la dependencia fundamental planteada desde la precariedad ejemplos hay miles y por supuesto que super exceden estos que les voy a decir que son los más comunes conocidos a nuestros oídos y nuestras vistas las ollas populares los merendedos las juntadas de alimentos en las ferias la respuesta a los abusos policiales denunciados los desalojos de Nueva Esperanza y un larguísimo etcétera decíamos entonces que tomábamos las palabras de María Galindo cuando comparte con nosotras con nosotres que la importancia desde hablar desde un lugar situado desde un lugar político y por lo tanto social que produce la vida en el centro nos referimos en particular a como la pandemia en términos generales está de alguna manera solapando en algunos lugares y en otros a cara descubierta la pandemia del fascismo la pandemia colonial la pandemia de la corrupción de la violencia machista todos elementos que terminan afectando el lugar de las mujeres y la crisis de los cuidados ayer abro una abro una red social y me encuentro con una frase que había escrito una compañera mientras yo estaba pensando algunas de estas cosas y que pone así un poco como de la nada pienso que es buen momento para aportar creatividad para una vida digna de ser vivida y estas son formas de ser política otros posteos en los desalojos el 21 de febrero 2021 el asentamiento Aquiles Lanza indica que hubo tres mujeres heridas de 56, 28 y 20 años que fueron trasladadas al hospital Paster donde se les diagnosticó respectivamente perdigones en el brazo derecho perdigones en pierna derecha y heridas recibiendo perdigones en abdomen tórax y caras y cara no hay excusa para la represión ni hay realidad más precaria que aquella en que no están dadas las condiciones mínimas para la protección de la vida otra el 8 de marzo de este año hace un mes exactamente que fue creo que el día que coincidió digamos el humo blanco para hacer esta convocatoria el 8 de marzo entonces decíamos se convoca se convocan a diferentes lugares de y formas de protestar bajo el lema entre otros bajo el lema rebelión y trama feminista contra la precarización el control de la vida me gustó porque es como una manera otra de plantear lo que está planteado digamos en la convocatoria y ahí se convoca a la marcha me estoy refiriendo en particular que fue la que yo participé en la marcha en el 18 de julio donde entre otras cosas y luego vamos a ver algunas fotos pequeñas en número donde donde hay formas de introducir actos políticos diferentes per se en sí mismos por ejemplo leer la proclama en conjunto en colectivo el cantar una de las canciones que ya prácticamente es como un cierto encuentro el cuidar el espacio propio el cuidar el espacio delimitado otra postilla marzo febrero marzo 2021 a partir de que en octubre de 2011 un grupo de 28 mujeres expresas políticas denuncian haber sufrido violencia sexual durante el terrorismo de estado entonces estrategias de lucha estrategias de resistencia y el trabajo colectivo y aquí yo necesariamente recorrer esto planteado voy a una a una pregunta quizás a una nueva pregunta o por lo menos en el desarrollo de este proceso una nueva pregunta cómo se va dando cómo cómo se va conjugando se está pudiendo mirar ese acto político esa politicidad en cuestión esa potencia del acto político o cómo tramamos modos de vivir vivibles urgentes cómo tramamos entre nosotras entre nosotres cuáles son las alianzas afectivas que estarán presentes en estos actos políticos quiénes estarán presentes en estos actos políticos otro aspecto no menor y no menor en nuestra en nuestra vida en nuestra vida incorporando también los primeros gobiernos formales democráticos qué lugar tiene la memoria y si quieren más concretamente qué lugar tiene la memoria en femenino cuáles son las marcas que insisten en los cuerpos abyectos cuáles se plantan frente al despojo cómo es la transmisión de las capacidades políticas colectivas que están presentes y que a lo largo de estas luchas también se van visualizando qué hacemos con los saberes incorporados en la violencia política sobre los cuerpos cómo se conjugan esas memorias múltiples que se traman se reinventan que una y otra vez desafían la estabilidad temporal espacial y vital y sobre todo que va creando nuevas posibilidades una política en acto es memoria en acto que en su lugar subviertan las relaciones de obediencia que politiza el cotidiano como politizamos las calles y haciendo algunos guiños la desobediencia para cambiarlo todo consideramos y estamos en estudio de las diversas propuestas sobre la práctica de alegría arriesgada la política afirmativa la intervención en mundos que no están acabados la descolonización del inconsciente las críticas en este caso de Silvia Rivero Kusikansky al discurso descolonizador académico el cuerpo territorio todas estas mujeres pensadoras hacedoras de esta gran trama que colaboran para nuevas miradas para poner en el centro producir cercanía y producir sobre todo decisión y finalmente a partir de estas preguntas que de alguna manera están puestas sobre un supuesto campo de estudio que aportan para pensar las seguridades de otros enfoques unas preguntas que o unas aseveraciones que van dirigidas a nosotros como como docentes como investigadores de la universidad por lo tanto comprometidos en los procesos de investigación y de extensión serían cuatro preguntas que serían las siguientes ¿qué hacemos con las formas de subjetivación que apelan que recurren a la gubernamentalidad en particular a los modos de precarización como instrumento de gobierno cuando hablo acá de gobierno de nuevo me refiero más al gobierno plegado digamos al sentido de gobierno de las conductas la segunda ¿qué miramos cuando tratamos de desentrañar la violencia la precariedad la seguridad y fundamentalmente ¿cómo nos miramos? ¿cómo discernimos estos actos políticos y formación de socialidades? hay quienes le llaman los entramados comunitarios para poder poner en común otras formas de politizar nuestras experiencias ¿qué lugar le damos a los cuerpos territorios como forma de estructurar luchas como potencia? los cuerpos experimentados como territorios y los territorios vividos como cuerpos también tenemos muchísimas apelaciones concretas para esto y finalmente ¿qué alianzas de actos políticos de toma de la palabra y de la acción creemos en la atención activismo academicismo es decir nuevamente recurrentemente ¿cómo nos situamos nosotros nosotros como partícipes de esto y cómo en definitiva consideramos los procesos de investigación ahora si me permiten y si logro hacerlo que no es seguro capaz que si alguien me va indicando cómo hacerlo puedo mejorar cómo pondría para compartir pantalla Mariana tenés que abajo un botón verde que tiene que decir compartir pantalla o share screen algo así sí ahí apretá allí y te va a dar la opción de compartir abrí la imagen que era la que querías mostrar y te va a dar la opción de compartir acá lo que no sé es cómo abrir la imagen a ver ¿hay otra forma de hacerlo? la tenés que abrir previamente Mariana la imagen abríla como si la fueras a ver vos ahí va perdón perdón me indican si lo van viendo porque la verdad que estoy media perdida ahí ¿se ve algo? sí Marito capaz que ahí va ahí lo estás abriendo sí estamos viendo esto es un poco algunas registros gráficos de parte de lo que les decía en el caso los tejidos las alianzas posibles alianzas que que no necesariamente tengan que mantenerse en el tiempo acá se ve algo que dice si nosotras no hay movimiento estudiantil Mariana disculpa la interrupción capaz que si las podés abrir grande la foto porque estamos viendo las chiquitas ah perdón ¿ahí? o quedó más chiquito Mariana te conviene primero abrir la foto y después compartir pantalla me están pidiendo cosas difíciles Mariana Mariana te habla Verónica de medios de la facultad capaz que lo que tendrías que hacer es estás como compartiendo solo la carpeta por eso nosotros vemos lo que vos haces en esa carpeta capaz que para la transmisión y volvé a empezar y tenés que apretar para que nosotros veamos toda la pantalla así vos cuando abrís la foto o abrir la foto y empezar la transmisión tú ahora ya tenés abierta la foto asumo por todas las veces que las abriste sí ahora cuando vos das compartir sí tendrías o minimizar porque viste que solo estamos viendo la carpeta tenemos que ver cuando a vos pones compartir pantalla te da las opciones de qué querés compartir creo que te entendí algo ahí va porque claro ahora ustedes están viendo cinco cosas claro ahí ahí sí Rafael cómo estás mira que bien no nosotros cuando tú haces doble clic seguimos viendo la pantalla se deja poner compartir sí y te da varias opciones ahora ahora sí a ver ahora a ver ahora sí estamos bien 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 perfecto me salió de casualidad así que no sé si lo voy a poder repetir pero bueno déjalo así nomás y anda cambiando la foto que va a funcionar veremos no prometo nada pero bueno nada esta era un poco la referencia hoy en cuanto al término de alianzas alianzas que no tienen que ser necesariamente prolongadas en el tiempo luego ahí también se ve no sé la misma acá otra que se ve un cartel ahí seguimos viendo la misma Mariana capaz que lo que podés hacer es cambiarla desde desde la que estábamos viendo viste que te da la opción como para agrandarla pero también te da como unas flechitas azules como para cambiarla mismo de ahí a ver ahí se ve grande o no no seguimos viendo la primera que nos mostraste capaz que volvé a ser lo mismo perdonen sé que es horrible esto pero disculpen ahora sí ahora sí ahora sí de nuevo no sé cómo lo hice pero nada no comentar esto el dolor se volvió rabia y la rabia se vuelve lucha me pensé que son imágenes interesantes para pensar en estas formas de de acción de acción política a ver si puedo volver a a las otras bueno hay otra que no se las muestro pero que tiene que ver con también un cartel que dicen me cuidan me cuidan mis amigas lo cual me parece también interesante para pensar en esta en esta relación de de la producción de gubernamentalidad y cómo el discurso se traslada hacia otro hacia otro lugar acá no sé si ven una de una bicicleteada la ven no Marí seguimos viendo la misma la misma foto tal vez las podemos adjuntar luego a la publicación digo también para ajustarnos a los tiempos de perfecto estaríamos teniendo que ir cerrando si te parece vamos redondeando con esto para poder continuar con con Luis Eduardo perfecto perfecto perdón este bueno nada después si las adjuntaremos pero bueno nada más que este eso presentar estas tres o cuatro ideas del lugar en que nos nos situamos para analizar determinados fenómenos que estamos priorizando o qué es lo que vemos qué es lo que miramos y para pensar en concreto de los actos políticos como expresión digamos que que de alguna manera va ajando digamos determinadas propuestas de gubernamentalidad bueno muchísimas gracias y disculpen estos inconvenientes muchísimas gracias a ti Mariana como bueno este luego que finalizan la intervención Luis Eduardo y Rafael vamos a tener un momento para preguntas para algún intercambio de los integrantes si así lo desean tanto por este medio como por YouTube que también podemos leer las preguntas que allí se se hagan pero ahora vamos a continuar con la intervención de Luis Eduardo Moraz adelante Luis Eduardo bueno gracias gracias por la por la invitación es un gusto participar con Mariana y con Rafael de este panel y bueno tenía la duda de que podía que podía presentar el panel tiene nueve puntos hay nueve puntos que se proponen como como eje de discusión y yo digo bueno abordo los nueve puntos o hago la opción de referirme a otros nueve puntos que están relacionados y que darían respuesta indirectamente entonces hice un planteo general que tiene que ver con aspectos más del contexto de la ley de urgente consideración porque en definitiva todo si bien no está en el título de la charla obviamente todos los puntos se hacen referencia al profundo cambio que ha indicado la aprobación de la ley de urgente consideración y en ese sentido hay nueve nueve puntos que me gustaría relacionar que directamente contestan lo que está preguntado como si se quiere como emergente para la charla uno de ellos es la excepcionalidad Uruguay ha manejado los temas de inseguridad en los últimos años de una forma excepcional ha recurrido a la excepcionalidad en el año 2014 fue la baja de la diputividad fue una reforma de la constitución todos los países de América Latina en torno al año 2011 cuando se empezaron a juntar la firma o en el año 2014 cuando se se previsitó el intento de reforma todos los países de América Latina prácticamente todos estaban tramitando estaban tramitando el tema de la baja de edad de imputabilidad penal pero no eran trámites parlamentares no eran intentos de reforma constitucional como si lo había hecho Uruguay o sea un mecanismo excepcional de la misma manera que la militarización de la seguridad pública no representa ninguna ninguna novedad en los países del continente pero en el caso de Uruguay yo ameritaba otra vez un intento de reforma constitucional por la vía de la iniciativa popular o sea dos mecanismos excepcionales que en definitiva normalizaron la excepcionalidad y el tercer intento que sí tiene éxito los otros dos fracasaron por la voluntad popular y en definitiva lo que sí tiene éxito es a través de una ley de urgente consideración mecanismo también excepcional que está previsto constitucionalmente el artículo 168 de la constitución lo prevé pero que es un mecanismo que no deja de como el nombre lo dice es una ley de urgente consideración no es una ley que lleva una tramitación normal entonces yo lo que creo es que Uruguay a pesar de no tener o de que no tenía los problemas de seguridad que tienen otros países del continente ha naturalizado una vía excepcional para dar respuesta algo que no es extraordinario sino que es algo que si se quiere bueno hace parte de la realidad del continente más desigual que es América Latina Uruguay hace parte de un continente muy desigual que tiene los mayores índices de violencia y bueno no es ajeno a eso Uruguay ese es el primer punto que a mí me parecía que hace a lo que podría llegar a ser un intento de respuesta de los otros nueve puntos más concretos que están como motivadores disparadores de esta encuentro el segundo punto es que se dice ese argumento que no había otro camino para aprobar un paquete de reformas de la seguridad que recurrir a la vía de la urgente consideración que se necesitaba en forma urgente una serie de medidas y que el único mecanismo es a través de la urgente consideración algo que no resiste el análisis histórico porque en el año 1925 hubo una ley de seguridad ciudadana la ley 16.707 que fue tramitada en un lapso menor menor que la ley urgente de lo que podría haber sido el trámite parlamentario la ley urgente consideración el artículo 168 podía prever hasta 120 días de tramitación y la ley 16.707 aprobó 40 artículos claro esta ley es un paquete más grosso ¿no? implica eso 120 artículos en seguridad más los chavizos antesanales y otros que hacen casi 500 pero bueno en seguridad eran 120 artículos pero la ley la ley común una ley común una ley común además muy legitimada si bien fuimos muy críticos de esa ley mirada en perspectiva esa ley tiene un riesgo de nostalgia porque fue una ley tramitada en el parlamento entró en diputados el 4 de abril del año 1995 y fue aprobada por la Cámara de Senadores el 6 de julio de ese año 1995 transcurrieron 92 días menos tiempo que lo que prevé la el artículo 168 de la Constitución de la República para el tratamiento urgente de una ley de este tipo entonces eso de que no se podía recurrir a otra cosa que una ley de urgente consideración no resiste el análisis histórico para ser delicado y no decir que es una falsedad una teoría que no resiste el análisis histórico esa ley vuelvo a decir 6.707 fue votada por el Frente Amplio en la casi totalidad de los artículos es el tercer punto al cual me gustaría mencionar pero muy rápidamente cada uno de los puntos ameritaría un tiempo desmesurado para para lo que son el tiempo asignado de 20 minutos es que esta ley de urgente consideración puede considerarse puede entenderse como una clara ostentosa violación del principio de separación de poderes una imposición del poder ejecutivo con 500 artículos que deben ser tramitados en un lapso muy corto y que en definitiva es la negación de la esencia del rol parlamentario que abre además la posibilidad de que aquí en adelante todas las administraciones del gobierno del signo que sean en el futuro presenten en la luna de miel los primeros 100 días los primeros 4 meses 6 meses un año de un gobierno presente en un paquete parlamentario con 500 artículos 1000 artículos 2000 artículos y que no vuelve el 5 años restante simplemente se trata de una cuestión de gestión porque esto dejó abierto un camino alevosamente negador del rol democrático del parlamento de la tramitación del debate de ideas de la exposición de distintos puntos de interés quizás una de las posibles interpretaciones de este paquete podría ser de que los 120 artículos que responden al capítulo de seguridad eran hay que reconocerlo muy populares en la opinión pública y que haciendo todo el paquete en definitiva se podrían aprobar también otros artículos que no fueran tan populares en definitiva iba todo el paquete y vuelvo a repetir aprobado daría para hablar muchísimo en un momento de pandemia pero aprobados por una circunstancial mayoría parlamentaria salida de las elecciones del año 2019 en definitiva al aprobarse ese paquete 120 medidas los 5 años que quedan por delante son de gestión y ese es el cuarto punto yo creo que se ha instalado en el sistema político ya no hablemos de la coalición de gobiernos sino que eso ya viene de años anteriores se ha instalado la idea de que la seguridad es un problema de gestión un problema de gestión que tiene exclusivamente soluciones por la vía legal represiva obviamente y por mejoras en las instituciones de control leyes represivas y mecanismos más aceptados de control social cualquier tipo de crítica a ese modelo de encarar los temas de seguridad es catalogado de ideológico el peor insulto que hoy se le puede hacer a un académico un intelectual un pensador un analista un periodista lo que sea es ideológico lo que está diciendo es ideología o sea no te estás dando cuenta de que este es un problema de gestión exclusivamente de gestión acá no hay ideología porque el chorro cuando te va a ruar no te pregunta te pregunta ¿si? te pregunta no te pregunta bueno eso que se transmitió una y otra vez y que el propio la propia fuerza política del Frente Amplio lo utilizó lo hizo carne propia el chorro no te pregunta eso es sistema derecha acá es simplemente un tema de gestión de los instrumentos de control social cualquier tipo de negación de eso eso es tener un prejuicio ideológico prejuicio ideológico y tener una ideología es un insulto pasa a ser un insulto iba a decir una barra de algo porque te estás grabando después que pero es un insulto es la peor característica que uno te trata de tener tener prejuicios ideológicos por lo cual no hay un modelo alternativo no hay nada posible de ser pensado pensar en otra alternativa es imposible ser pensado como decía en las palabras y las cosas hay cosas que son imposibles de ser pensadas bueno es imposible ser pensado un modelo alternativo de seguridad que no pase por la gestión el quinto punto es un problema de gestión bueno si es un problema de gestión está bien vamos a aceptar que es un problema de gestión pero utilizamos los mecanismos que una gestión eficiente tiene como presupuesto básico elude todos los mecanismos que aseguran una gestión eficiente este modelo elude todos los mecanismos que aseguran la eficiencia de la eficacia de los problemas de gestión no hay un diagnóstico no hay un diagnóstico acá no hay un diagnóstico no hay una planificación que asegure una gestión eficiente y eficaz no hay tampoco presupuesto no hay presupuesto muchas de las preguntas están relacionadas con el que dicen que posibilidad de reinserción social hay se pregunta uno de los disparadores bueno sin presupuesto del INISAN ya está totalmente sin presupuesto para el instituto o sea rehabilitación cuando las normas aprobadas establecen el uso de la privación de libertad como mecanismo privilegiado es algo es algo inherente bueno no el legislador simplemente lo dice que la gente es donde va y pesa eso no es problema a mí pero es un problema de gestión es un problema de gestión que va a ser la suerte de la ley pero el presupuesto para resolver no eso no hace parte de la gestión entonces no hay el agnóstico no hay planificación no hay presupuesto no hay evaluación de impacto y no hay mecanismo de control una gestión tiene que tener un mecanismo de control la policía por ejemplo no tiene ningún mecanismo de control ha perdido ha perdido cualquier forma de mecanismo de auditoría de control mecanismo de evaluación de lo que está haciendo no todo eso se redujo porque no hay entonces si bien se acepta que es un problema de gestión después no se es coherente en que efectivamente se mejoren los problemas a través de una gestión más eficaz y eficaz en sexto punto y obviamente está relacionado si los problemas son de gestión acá no hay ninguna complejidad el diagnóstico ¿por qué no hay un diagnóstico? es bueno porque el diagnóstico es evidente es evidente las cosas tal cual son entonces hay una especie de reduccionismo interpretativo donde aparecen no tienen código no tienen valores todo se explica por lo sencillo es lo evidente no hay otro problema así que de interpretación posible se niega por ejemplo lo que han sido cerca de 100 las iba a contar me olvidé antes de esta de esta presentación pero pasaron cerca de 100 delegaciones de académicos de expertos de organismos internacionales de educadores de funcionarios judiciales que tienen distintos grados de responsabilidad todos fueron críticos con los distintos artículos ninguna fue tenida en cuenta o sea el conocimiento experto el conocimiento especializado lo que determina la evidencia internacional nada de eso contó y en definitiva el problema es sencillo es evidente no se atiende ninguno la ley los artículos no atiende ninguno de los factores precipitantes de la violencia ni tampoco considera ignora totalmente todas las recomendaciones que se hacen sobre los mecanismos de privación de libertad en qué momento usarla en qué momento no usarla cuáles son los mecanismos de esa libertad cuáles son las condiciones nada de eso es considerado porque el problema no remite mayor tipo de complejidad y ese es el séptimo punto si no hay complejidad no hay historia los sujetos no tienen historia no tienen complejidad el sujeto se agota en la infamia del acto delictivo en el acto de la violencia que evidencia la infamia del autor se agota en sí mismo hay responsabilización del propio autor del acto delictivo de la violencia donde no hay ningún tipo de condicionamiento estructural no hay ningún tipo de historia previa nada de eso existe y por lo tanto por lo tanto por lo tanto yo no tengo nada que ver la sociedad no tiene nada que ver lo digo de una forma rápida gesticulando esto es bastante bastante serio hay mucha literatura sobre eso pero no hay corresponsabilidad social en lo que la sociedad elabora el producto que elabora que es un sujeto y fractor que tiene determinadas características históricas propias de esa sociedad pero no la sociedad no tiene nada que dar yo soy un trabajador yo soy honesto yo no compro cosas robadas yo no voy a la feria a buscar una pichincha a veces me encuentro con alguno que vende una pichina pero no es una es una pichincha que compre en la feria hay todo un mecanismo de justificación que hace que no haya ningún tipo de corresponsabilidad social en la violencia existente en la sociedad y mucho menos algún grado de culpabilidad estatal ¿sí? es una especie de retorno es un giro de 300 años 250 300 años de Marqués de Becaría donde nos habla del hombre libre estamos frente a un hombre libre autónomo que con su infamia delictiva viola el pacto social no hay ningún condicionamiento estructural es un hombre libre pero es un salto histórico 250 300 años incompleto incompleto porque Becaría en los delitos de la pena en los orígenes del derecho penal hacía énfasis en el hombre libre que viola el pacto social y que tiene que tener un castigo pero Becaría también decía cómo tenía que ser ese castigo y sienta las bases de cómo tiene que ser ese castigo las bases del derecho penal de un gobierno garantista con determinado marco normativo que tiene que ser respetado y con los límites al poder estatal desmesurado en lo que sigue la barbarie estatal del poder punitivo o sea le ponía límites entonces eso es un salto parcial de 250 años hacia 3 que niega todos los avances humanitarios del derecho penal burgués en moda octavo punto ya estoy terminando en definitiva si decíamos que no hay complejidad no hay historia no hay corresponsabilidad social no hay corresponsabilidad etc no hay necesidad de política social las políticas sociales pasan a ser un obstáculo en definitiva la seguridad controvirtiendo todo lo que fue el desarrollo del welfare state todo el estado de bienestar todo lo que hizo grande uruguay bueno hoy las políticas sociales son el gran obstáculo a superar porque son las fábricas generadoras de delincuentes y octavo punto junto a las políticas sociales hay otro gran obstáculo para la seguridad que son los derechos humanos los defensores de los derechos humanos derechos humanos y garantías procesales básicas son el gran obstáculo para lograr la seguridad sociólogos defensores de derechos humanos psicólogos activistas sociales son todos cómplices de los bandidos cómplices de los bandidos porque son los defensores de los derechos humanos entonces ahí hay también otro grado de prevención enorme que todavía enseñó para una ponencia ya no es necesaria políticas sociales ya no hay necesidad de garantizar derechos humanos con garantías procesales básicas del estado social de derecho y todo eso se elimina y lo que queda es una especie de lucha de confrontación entre dos opuestos entre los delincuentes ofensores victimarios y las víctimas o sea decir que hay proteger los derechos humanos y dar garantías procesales hoy es ponerse del lado de los delincuentes y el estado se pone se pone en esa tesitura renuncia si se quiere decir bueno acá no estamos frente a un juego de suma cero no es que lo que ganan los delincuentes lo pierden la víctima ¿sí? no es un juego de suma cero para eso está el estado para eso es el estado justamente para evitar la guerra de uno contra otro entonces lo que hay es una el estado tiene que restablecer el equilibrio pero todo eso se pierde justamente porque pasa a ser una lucha de víctimas contra victimarias y el dolor de las víctimas mediatizado y utilizado políticamente noveno lugar y último en la objetiva este retroceso en derechos y garantías este avance el derecho penal es mucho más profundo es mucho más profundo en aquellos sectores de la sociedad más vulnerables allá donde no está presente el estado allá donde la ley está menos presente es donde el derecho penal la fuerza de la ley punitiva del estado se hace más pronunciada una cantidad de autores gargarela entre ellos ha venido a Uruguay varias veces un autor muy muy conocido argentino ha venido planteando justamente la fuerza de legitimidad que tiene el derecho penal en aquellos sectores de la sociedad donde no es alcanzado por las prestaciones del derecho no es alcanzado por la ley por la norma donde hay profundas desigualdades sociales hay una pregunta que se hace la filosofía del derecho es si puede ser aplicado el derecho penal con legitimidad en la medida que existe en profunda desigualdad y el derecho en general del estado no garantiza el acceso a la ciudadanía con elementos básicos en definitiva bueno este es el marco general están los puntos quizás de parada de conversar pero bueno los puntos hablan de la legítima defensa la discrecionalidad policial y bueno eso es parte del mito el mito de que los policías tienen las manos atadas y está relacionado con lo que hablaba Monsanto el mito de las manos atadas la idea de que la fiscalía una de las preguntas se hace imparadora es si la demora sea en los plazos para que los agentes policiales informen a la fiscalía afecta los derechos fundamentales y habla de la relación de la policía con la justicia y tiene que ver con otro mito la idea de que la justicia en Uruguay es excesivamente benevolente es corrupta es cómplice de los bandidos etcétera hay una pregunta sobre la oportunidad para el uso de la fuerza en las manifestaciones sociales también es otro mito otro mito es que los problemas sociales en Uruguay son problemas de la falta de autoridad entonces lo que hay que hacer es restablecer la autoridad desatar de la mano de la policía y eliminar los obstáculos que le pone una justicia corrupta a el accionar de la policía para brindar más seguridad a todos bueno sería un capítulo aparte varias ponencias sobre todo lo relacionado con menores y drogas pero estamos pasado la hora todos queremos escuchar a Rafael y además yo a las 8 tengo clases o sea no puedo extender demasiado la discusión posterior con esa disculpa y el agradecimiento por la invitación a participar bueno le dejo el saludo Muchísimas gracias a ti Luis Eduardo bueno ahora vamos a pasar a darle la palabra a Rafael Paternay Bueno buenas noches muchas gracias por la invitación a la facultad de psicología es un gusto estar en contacto ¿me escuchan bien? Sí perfecto están escuchando bueno agradecer la invitación es un gusto compartir esta mesa con Mariana con Luis Eduardo y ya que Luis Eduardo está apurado y se tiene que ir a las 8 vamos a tratar de facilitarle el camino entonces a ver sobre todo porque tanto Mariana como Luis Eduardo me han dado el pie general han planteado en un caso una reflexión ya más en clave civilizatoria en otro caso una reflexión más de contexto y de coyuntura entonces yo quiero limitarme a a desentrañar un poco la propuesta del seminario en el sentido de esta idea de las dislocaciones la vida en el centro y tratar a ver si podemos desentrañar algunas claves del momento tal vez no en el sentido del contexto como planteaba muy bien Luis Eduardo mucho menos en el sentido de las de las claves civilizatorias más urgentes que planteaba Mariana sino más bien tratar de condensar algunas preocupaciones de coyuntura del momento que estamos atravesando un momento punitivo claramente podríamos condensar esa expresión de Didier Facin que vivimos la condensación de un momento punitivo en la sociedad uruguaya que tiene rasgos muy marcados que tiene raíces estructurales muy consolidadas entre ellas la selectividad como también mencionaba Luis Eduardo con claridad el momento punitivo es general es abarcador en términos de dinámicas sociales pero tiene una especificidad y una impronta selectiva segregadora que obviamente debe estar en el análisis y en el análisis de esta coyuntura porque por una parte tengo la sensación de que estamos en un momento en donde se aceleran procesos inerciales procesos que ya estaban hay como una intensificación de esas dinámicas que luego se combinan con cosas nuevas o con cosas que todavía ni siquiera podemos prever el escenario ha cambiado tan radicalmente que uno tiene esa sensación de estar como atrapado entre cosas viejas intensificadas pero al mismo tiempo tratando de desentrañar alguna de las consecuencias un poco esta idea del día después que va a pasar cuando el proceso de la pandemia se va a pasar rafael me escuchas tú salió se ve que va a volver a entrar sí salió sí bien bueno vamos a esperar unos minutos a ver si puede haber tenido algún problema de conexión hace un ratito ya que no no se escuchaba ¿no? sí exacto yo pensé que era creo que Rafa ese se cayó la conexión efectivamente a ver si en unos minutos vuelve a conectarse o ¿no? no 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 Tal vez mientras tanto, mientras Rafael soluciona este tema de conexión, podemos habilitar un espacio para, tanto en YouTube como acá, por esta reunión de Zoom, quienes quieran plantear alguna interrogante o alguna línea de análisis para poder intercambiar, tanto con Luis Eduardo como con Mariana, puedan hacerlo. Si es que hay alguien que lo desee hacer. Perdón, ya estoy de nuevo. Bien, bueno, continuamos entonces. Rafael. El deterioro de la calidad de las conexiones de internet debería ser un ítem para tomar en cuenta. Pido disculpas porque me he dado esta idea de momento, de la especificidad del momento, y qué va a pasar, cuál va a ser el día después, una vez que la pandemia retroceda, qué va a pasar con estas dinámicas, estas viejas dinámicas inerciales. Luis Eduardo lo explicaba muy bien en clave de proceso histórico, con las novedades que surjan, con las combinaciones de las novedades que surjan en el contexto, o en la perspectiva de un contexto social fuertemente deteriorado. Eso en todo caso lo puedo dejar para después. Pero ¿cuáles son los rasgos del momento? Obviamente la pandemia, no me voy a detener en esto, porque es harto evidente, es harto claro, la transformación y la alteración en términos de la vida, las claves de la vida. Que en paralelo se ha dado con, en el caso uruguayo por lo menos, una disminución de los homicidios. Este es un dato cierto, que ya empezó a tener una cierta configuración el año pasado, y en estos tres meses del año, ya nos enteraremos por los comunicados oficiales del Ministerio del Interior, que efectivamente ha habido una disminución bastante sensible de los homicidios, y me adelanto acá a decirles que poco tiene que ver esto con los resultados de la gestión. Es un fenómeno que va bastante más allá, pero que nos debería, por lo menos, interpelar en la búsqueda de algunas preguntas, que ha tenido un cierto paralelo en varios países. Y una discusión ahí bastante compleja en torno al alcance de la disminución del delito como cuestión general, asociada a la reducción de la movilidad, no me quiero detener en eso. Pero eso es un rasgo, o sea, hay una desaceleración, hay una disminución, sobre todo del delito más violento y particularmente del homicidio, que nos debería llamar la atención como dato del momento, como dato singular o paradójico. Una policía focalizada en nuevas tareas, esto lo hemos visto en nuevas viejas tareas, por llamarle de algún modo, lo hemos visto en los últimos meses, con esta habilitación de posibilidad de disolver aglomeraciones, pero que a su modo ha implicado un cierto desplazamiento de concentración del trabajo policial hacia territorios o geografías socioeconómicas que no eran tan frecuentes. Más allá de que puede haber, efectivamente, como decía Enrico, un cierto, un claro sesgo generacional, de todas maneras la policía ha estado obligada, como policía sanitaria, a desempeñar algunas tareas de control y de fiscalización en espacios sociales no habituales para el trabajo policial, que creo que eso ha tenido, obviamente, algún nivel de elasticidad o de impacto interno. Hemos tenido la ley de urgente consideración en el medio de todo esto, yo acá me remito al análisis estupendo que hacía Eduardo, porque la ley de urgente consideración es un producto anterior a la pandemia, es parte de una estrategia política, parte de un diseño político, y las medidas de seguridad también forman parte de eso. La ley de urgente consideración retoma mucho de la política criminal de los últimos años en el Uruguay, en versiones claramente empeoradas, pero está allí, operativa, jugando su papel, y en algún momento evaluaremos con más detalle esto. Por otra parte, hay una disminución relativa de la preocupación por la seguridad, en términos de opinión pública, era obvio que eso iba a pasar, ha pasado en toda América Latina con esto, que cuando los problemas sociales o la recuperación económica o la disminución de los indicadores más críticos y el ciclo económico y social entraba en fase virtuosa, en fase expansiva en toda América Latina, en Uruguay también, la preocupación por la seguridad claramente aumentó, y cuando este proceso se invierte, sobre todo porque los problemas económicos, los problemas de empleo empiezan a tener una centralidad mayor, la preocupación relativa por la seguridad disminuye, y ni que hablar que en un contexto de preocupación casi omniabarcadora por la cuestión de la pandemia, ya nadie está, no es que nadie esté preocupado por la seguridad, sino que como efecto o fenómeno de construcción política y pública pasa a tener una disminución, pasa a tener un desinfle relativo muy singular, y es un dato bastante característico de estos últimos meses. Hay nuevos desafíos en términos de control y exclusión sociales, más allá de los controles y las exclusiones propias que ejercen el sistema penal, todos nos hemos transformado en policías sanitarios, en esta idea de perseguir al que nos puede contagiar, en darle trazabilidad a quién es el responsable eventualmente de un contagio, de un riesgo de contagio, en restringir los derechos de admisión, en controlar, en estigmatizar, en generar, bueno, eso, una nueva frontera que tiene que ver y que tiene emparentamiento, sin lugar a duda, con otras fronteras socioterritoriales que existen en la sociedad, pero que exacerban, sin lugar a dudas, estas cuestiones más asociadas al control, a la eficacia del control y sobre todo a la idea de exclusión social. Estamos viendo en paralelo, voy como enumerando algunos puntos, Fuerzas Armadas con un protagonismo, no voy a decir inédito, en tareas de seguridad interior o en gestión de relevancia política, no voy a decir inédito, en la historia contemporánea del Uruguay, pero sí en los últimos años. Las Fuerzas Armadas han pasado a ser un brazo complementario, un brazo ejecutor, con muchísima centralidad sociopolítica, muy emparentada al paquete de reestructuración de los aparatos represivos del Estado, cumpliendo tareas en el territorio, sobre todo en territorio de frontera, con un enorme protagonismo y creo que en algún momento hay que estudiar lo que está pasando allí y resignificar también las consecuencias políticas que esto tiene. Por otro lado, tenemos un Estado que está siendo tentado en los extremos. Yo no sé si hemos advertido a los puntos a los cuales podemos llegar, y algunas paradojas también a los puntos a los cuales podemos llegar en este contexto de la pandemia, en donde el debate tibiamente se va trasladando a esta necesidad de instaurar el toque de queda, las medidas prontas de seguridad, o esta idea, o esta fantasía de llevar estos recursos estatales al extremo, que insólitamente son los actores más proclives a estas medidas, lo que para el contexto de la pandemia los desechan, o los descartan. Uno ha escuchado al senador Manini Ríos decir que de ninguna manera vamos a aplicar esos instrumentos porque serían inaplicables. Tal vez en otros contextos, si es un contexto de enfrentamiento político, enfrentamiento para el control de la criminalidad, esos instrumentos tuvieran validez. Bueno, en este contexto no tienen validez. Más allá de esas cuestiones un tanto paradójicas que los actores políticos que han llevado más al extremo las políticas criminales en clave de autoritarismo legal, o llamarle de algún modo, que tienen cierta legitimidad legal, sean los que para el contexto de la pandemia más desechan estas medidas. Yo tampoco las propongo, no es que las esté defendiendo para controlar la pandemia, ni mucho menos, pero simplemente advierto sobre cómo el Estado es llevado en los debates de la opinión pública a este extremo y se van dando algunas consecuencias también bastante paradójicas. Hoy el Ministro del Interior decía que esas medidas son inaplicables porque en realidad nadie puede ser detenido si no comete un delito. Lo cual es una ironía de unas resonancias impresionantes porque si hay algo que hace la policía cotidianamente es efectivamente detenciones indiscriminadas, arbitrarias, sin importar efectivamente si hay presunción fuerte de delito o no. O sea, es el trabajo de la selectividad policial aplicado todo el tiempo en determinados territorios. Claro, si eso se llegara a transformar en algo que impacta a las clases medias o a las clases altas, ya las consecuencias políticas serían otras. ¿A qué voy con esto? A que en el contexto o en esta idea de agregar algunos puntos para entender el momento, se dan cosas bastante contradictorias o se dan cosas bastante desafiantes para la interpretación. Incluso estas políticas que también son muy cuidadosas, estas políticas de seguridad y muy celosas de no cometer errores en términos de opinión pública, de no cometer errores en los medios. Hay veces uno tiende a pensar que estas medidas que habilitan obviamente la intensificación de los dispositivos punitivos y de las arbitrariedades y de las posibilidades de la violencia institucional, como bien señalaba Luis Eduardo, yo creo que aún así también hay un cuidado por tratar que esto no parezca que es lo que no es. Creo que la política de comunicación del Ministerio del Interior ha sido muy celosa en ese sentido al punto tal de que cualquier sospecha o evento de violencia institucional rápidamente hay como una contraofensiva, ya sea para minimizarla, ya sea para licuar algunas responsabilidades, porque saben que este partido también se juega en la imagen comunicacional. Entonces, en esta idea de cosas dislocadas en torno a la cuestión de la seguridad, yo menciono estos rasgos que ameritaría cada uno, por supuesto, un análisis más profundo. Yo estoy viendo en estos últimos meses, producto de esta idea de lo que ha implicado la sobredeterminación de la pandemia y la conjugación de inercia con novedades, muchos fenómenos dislocados, muchos fenómenos aparentemente paradójicos que tenemos que estar atentos a cómo se van combinando en el tiempo. Estos fenómenos, estos fenómenos más de coyuntura, más de definición de momentos, yo creo que tienen tres o cuatro soportes, no voy a hablar más que esto, simplemente tres o cuatro soportes importantes, más de larga duración o de mediana duración y que van a ser resistentes a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas. En primer lugar, una subjetividad punitiva muy arraigada. Esto ha sido un tema de diagnóstico, de mirada crítica hace muchísimos años, en torno al avance del punitivismo en el Uruguay, que por supuesto no es homogéneo, que por supuesto puede tener distintas intensidades, distintas geografías, no todos los ciudadanos somos igualmente punitivos, no todos viven o demandan una punitividad estricta, o sea, hay una geografía bastante compleja, pero creo que finalmente se ha armado una subjetividad bastante arraigada, que va de la mano, o yo creo que se engarza también con la expansión de procesos de victimización de distinto tipo. En algún punto había que explorar qué relación puede existir entre esta subjetividad punitiva consolidada y esta idea de la precarización de la vida que hablaba Mariana con bastante profundidad. No es un vínculo inmediato, no es un vínculo automático, pero los procesos de precarización de la vida en sus distintas dimensiones, asociados también a los procesos de victimización, pueden tener un efecto de retroalimentación sellante de esta subjetividad punitiva y terminar alimentando la expansión de microfascismo de distinto orden. Creo que es como para estar muy atentos en el sentido siguiente, sobre todo para la comprensión política que no necesariamente el deterioro socioeconómico que estamos viviendo y que se va a profundizar en el último tiempo nos va a desarmar esta dinámica o esta lógica de subjetividad punitiva. Yo creo que la va a agudizar, que la va a empeorar todavía más y hay límites negativos y regresivos todavía para seguir transitando. Y esta subjetividad punitiva ha cooptado, obviamente, el sistema político y ha tenido un impacto muy significativo sobre la política criminal en el Uruguay en los últimos 30 años. Luis Eduardo ha sido uno de los pioneros en el análisis de lo que ha implicado la política criminal en el Uruguay desde el año 1995 con la Ley de Seguridad Ciudadana hasta nuestros días. Yo creo que la construcción de esa política criminal, que no es solo la política de seguridad, sino de los instrumentos de política criminal, que salvo un interregno ahí entre el 2005 y el 2010, en donde hubo un cierto freno y la Ley de Humanización del Sistema Carcelario fue en buena medida un contraejemplo de esa tendencia, con la excepción de ese momento prácticamente lo ha tenido un curso incremental, acumulativo, que termine y desemboca en la Ley de Urgente Consideración. Pero ese me parece un rasgo fundamental del proceso sociopolítico en el Uruguay, que no es solo del Uruguay, pero muy consolidado y que merece un destaque especial. El segundo rasgo vinculado con estos temas es el fortalecimiento simbólico y material de la policía. Luis Eduardo hablaba de la cuestión de la gestión. La policía tiene o encarna esa doble condición, tiene siempre una condición ambigua de ser justamente instrumento de gestión y de ser al mismo tiempo como un instrumento moral, como el actor predominante de la imposición de la autoridad. Tiene como esa doble cara, de ser un instrumento aparentemente neutro, pero al mismo tiempo un gran espacio simbólico de construcción de autoridad, en una sociedad dislocada, fragmentada, con la vida precarizada. Por lo tanto, un actor que ha podido jugar ese doble rol también entre ser un actor necesario, imprescindible, y al mismo tiempo ser un actor víctimo. La expansión de la policía en el Uruguay en los últimos años se ha construido también en su proceso de victimización. Porque de algún modo la policía es vulnerable, o sus estratos subalternos más bajos son vulnerables, están muy expuestos al delito y a situaciones trágicas, lo sabemos. Pero también le ha servido a los que comandan, a los que mandan, a los que han ido expandiendo el aparato policial. La cuestión esta de victimizarse en el sentido que decía Luis Eduardo, bueno, tenemos las manos atadas, no podemos hacer todo lo que podemos hacer, porque el mundo político, el mundo judicial, el mundo social, lo que hace es ponernos obstáculos, a su modo es también una construcción de victimización. Hoy en día la policía es un actor complejo, grande, empoderado, con sus zonas de desigualdad y sus zonas complejas, y que ha tenido, y desde mi punto de vista también, que ha tenido, digamos, que ha tenido que asumir tareas y desafíos nuevos en el marco de la pandemia, que seguramente, bueno, seguramente merecería un análisis, un análisis mayor. Entonces, junto con la subjetividad punitiva y la centralidad del actor social, de la centralidad simbólica y material de la policía, la política, un poco, digamos, el Estado, los gobiernos, han quedado un poco a mitad de camino, ¿no? son de ser intermediarios justamente entre ese instrumento privilegiado como es la policía y las demandas que provienen de la subjetividad punitiva. Y no hemos podido salir de ahí. Y estar ahí, obviamente, que simplifica, como muy bien decía Luis Eduardo, todo esto es un gran proceso de simplificación, y nos pone, y coloca la política de seguridad entre la gestión tecnocrática y casi la absolutización moral, ¿no? En torno a la cuestión entre el bien y el mal, el ciudadano honesto y el delincuente, ¿no? Hay una absolutización, una dicotomización moral que al mismo tiempo se combina con una reducción en términos de perspectiva de gestión que termina limitando, que termina empobreciendo, estrechando el alcance de la política pública, dejándola en base a estos instrumentos. El tercer rasgo para analizar que a mí me preocupa mucho, esto yo sé que daría para mucho, es que finalmente hay bases sociales y territoriales que terminan adhiriendo a todo esto. Cuando uno sale un poco de la discusión política o la discusión pública o la discusión de los medios y va a los lugares o a los barrios o a los espacios, a cómo se están gestionando los espacios públicos, a cómo en los espacios de proximidad terminó imponiéndose la lógica de la vecinocracia, de la vigilancia vecinocrática, como diría muy bien Esteban Rodríguez Salzueta, de cómo actores sociales locales empoderados, como las ligas comerciales de distintos lugares, han ayudado a definir el alcance de una política de seguridad y están legitimando con base social, están construyendo legitimidad a una buena parte de estos dispositivos en expansión. El territorio, cuando uno lo mira o los barrios o los espacios o las tensiones barriales con sus sujetos activos, con sus demandas de seguridad, con las cosas que pasan ahí, con el rol de los vecinos, con la información que circula, con los mecanismos de segregación, de marcaje del otro, ahí pasan muchas cosas que no sé si hemos podido ver con mucha precisión o con mucha exactitud, pero yo también veo que a nivel territorial, a nivel barrial, empieza a haber un cambio de visión, de una visión mucho más negativa, una visión mucho más positiva en torno a ciertos procesos de implementación de las políticas de seguridad, que es un prisma, que es una línea de análisis sobre la cual tenemos que estar muy atentos. Y por último, un rasgo más de coyuntura, más actual, que a mí me preocupa sobremanera, y es que en realidad tengo la percepción de que estamos viviendo hoy en el Uruguay, en este contexto de pandemia, algo así como una especie de éxito aparente de esta estrategia. Finalmente, lo que está pasando es que todo lo que se está haciendo parece tener aparentemente visos de éxito. Algo así como que los astros se están alineando entonces los instrumentos que se disponen se empiezan a corresponder con ciertos resultados. Por supuesto que esto que yo digo es una construcción política, más allá de que insisto en que ha habido una reducción de los homicidios, que hay que explicarla por otro lado, y los delitos tienden a bajar porque se están denunciando menos y porque hay más obstáculos para que la denuncia llegue. Esa es otra discusión. Por supuesto que es una relación aparente, que es una relación espuria esta idea de correspondencia entre esos instrumentos como muy bien decía Luis Eduardo y ciertos resultados de gestión. El problema es que estas cosas empiezan a generar una suerte de conformidad, de legitimidad, de valoración positiva. Y atención porque este gobierno en este momento en realidad se afilia mucho, necesita mucho de los éxitos aparentes en el campo de la seguridad para sostener una buena parte de la base de su imagen de legitimidad. Y va a necesitar mucho de esta imagen también para poder transitar los momentos que vienen. La sensación que me queda que en esta construcción de nueva hegemonía en algo que todavía no está claro, que es más bien una interpretación que yo hago más bien pensando, probando algunas de las tendencias que pueden ver, pero el tema de la seguridad en un rápido viraje de gobiernos neoliberales con un año nada más ha implicado que la seguridad fuera en esta lógica de hegemonía conservadora un instrumento de oposición política y que hoy termina siendo un instrumento de legitimidad, de adhesión. Lo riesgoso de este escenario hay muchos riesgos, pero tal vez el más riesgoso es que termine convenciendo, que nos terminemos convenciendo como sociedad que siempre estuvimos convencidos, pero el riesgo del momento es que esta ilusión punitiva termine funcionando. ¿Y qué quiere decir que termine funcionando? Que termine dando resultados en términos de reducción de la criminalidad. Aunque sea una reducción aparente, aunque sea una reducción espuria, aunque sea parte de un gran juego de construcción mediática, finalmente esa ilusión puede tener efectos bastante impredecibles. Entonces, en este contexto tan raro en donde veníamos claramente de años en donde las políticas de seguridad no habían dado resultado, en donde la intensificación de las políticas criminales en clave represiva o de restricción de derechos o de hacer de la cárcel el gran instrumento de control del delito donde la expansión de todo eso claramente no había tenido ningún impacto cierto ni en la reducción de los conflictos de fondo ni en la reducción de los delitos ni en la reducción de las percepciones lo que estoy viendo o lo que puedo interpretar o olfatear en el contexto actual es que la tendencia cambió y todo eso está orientado a convencer de que efectivamente estas cosas funcionan. Y lo que me preocupa es que si efectivamente por un tiempo esto se instala y más adelante estas cosas no empiezan a funcionar lo que nos espere es lo que pasa con la lógica de la regulación de la pandemia que finalmente lo que hay que hacer es ajustar perillas y toda la complejidad en torno a la pandemia o al control de un virus termina siendo en términos de cuánto habilito o deshabilito la movilidad social en base a instrumentos en base a algoritmos en base a gestión tecnocrática de las cosas y voy viendo como restringiendo entonces tengo miedo que un fenómeno bastante distinto y de naturaleza bastante menos controlable como el fenómeno asociado a la violencia y a la criminalidad en realidad termine en el corto plazo o en el mediano plazo transformándose también en un conjunto de perillas y las perillas en estos temas ya sabemos lo que son más acción discrecional de la policía más aplicación discrecional de los instrumentos que están aprobados más medidas de severidad punitiva más medidas de encierro etcétera 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 entonces dejo instalada esta preocupación porque uno podría decir bueno si las medidas estas dan resultados es una buena noticia yo creo que esta ilusión esta idea que la ilusión represiva puede funcionar es una de las cosas que más me preocupan en el momento sociopolítico que más me preocupan en el momento sociopolítico y lo dejo marcado también porque no son fáciles de desandar porque estas cosas arraigan no solo porque hay blindaje mediático pueden arraigar también porque hay condiciones sociales en donde estas cosas terminan siendo plausibles o porque hay actores locales situados que terminan trabajando en favor de estas ideas y que están dispuestos a que si la cosa no mejora o empeora utilizar las perillas en el sentido más regresivo y más represivo para terminar claro vuelvo a lo del principio y un poco tratando de interpretar o de reinterpretar algunas de las claves que he descrito ¿qué nos espera después de la pandemia? bueno gruesamente uno diría después de la pandemia cuando recuperemos algo de esa movilidad nos esperará un paisaje social devastado más propio en la lógica del neoliberalismo yo comparto lo que decía Mariano nos esperará como ya tenemos a la vista agudización de la pobreza de la precariedad de la precarización de las vidas que se vuelven desechables más vidas desechables todavía de las que tenemos y posiblemente nos deparará una policía que tendrá el 100% para dedicarse a su trabajo selectivo o a su trabajo habitual y estará más exigida en el control y en la gestión de la represión de la pobreza o de la criminalización de la pobreza la pregunta es ¿qué nos espera en términos inmediatos? ¿no? si efectivamente va a haber un resultado automático de más pobreza más represión y por lo tanto crecimiento del delito o en realidad en esas dinámicas se combinarán cosas nuevas asociadas a estos fenómenos que yo les decía de la subjetividad punitiva de la legitimación de cuidar estas cosas en términos de comunicación política de tener como cierta prudencia represiva para gestionar esto de la legitimidad que estas medidas pueden tener yo no sé qué es lo que va a pasar claramente no tengo una visión precisamente optimista en términos del futuro inmediato pero la sensación que me queda que la pandemia estas dinámicas que son temas de conversación las tiene muy presentes pero muy amortiguadas creo que todavía estamos en un momento de amortiguación en donde la LUC no ha podido digamos desatar toda su capacidad negativa toda su capacidad regresiva ese retroceso de 300 años que decía Luis Eduardo todavía nos espera con novedades y me parece que el fenómeno pandemia ha podido amortiguar eso que podemos esperar que podemos entender que podemos hacer son las grandes cosas y los grandes desafíos para tratar de seguir pensando el presente sobre la base de anticipaciones que yo todavía no tengo muy claras pero que logro identificar como escenarios muy adversos y muy negativos bueno también pido disculpas si la intervención fue un poco más larga de la prevista y pido disculpas por la interrupción en la conexión y agradezco muchísimo la invitación y un gusto enorme compartir con Mariana y con Luis Eduardo esta mesa muchas gracias Rafael bueno ahora como decíamos en este ratito que Rafael tuvo un inconveniente de interrupción retomamos si es que hubiera alguna pregunta alguna interrogante algún planteo para hacerle a los panelistas en estos minutos que nos quedan de actividad estaríamos destinados a eso si hay alguien que quiera participar lo puede hacer por esta vía por Zoom también lo pueden hacer escribiendo en el chat de YouTube y transmitimos las preguntas hay una compañera que quiere hablar Antonella puede hablar es desactivar activar micrófono y hablar veo que Alicia Rodríguez acaba de activar su micrófono así que imagino que va a hacer algún planteo estaba sí estaba pidiendo la palabra a través del chat agradecerles en primer lugar a los tres porque me parecieron excelentes las ponencias muy clarificadoras me parece que abren muchísimas puntas para discutir yo me quedo con dos grandes cosas nada más que pregunta comentario para los tres que son las siguientes una es como la pregunta de si precisamente en este panorama desolador que dibujan con mucha claridad Luis Eduardo y Paternay si de alguna manera y tomando un poco las palabras de Mariana si de alguna manera no es una no es oportunidad incluso en esto que Rafael decía bueno suele suceder que cuando hay una mejora económica la preocupación por la seguridad pasa a primer plano y en cambio cuando hay una una situación de deterioro económico pareciera que la seguridad pasa a un segundo plano en términos de preocupación entonces pensaba si no es un momento precisamente como de disputar digamos en términos de significantes qué es la seguridad ¿no? tomando un poco toda la línea que planteaba Mariana de qué hablamos cuando hablamos de seguridad de qué hablamos cuando hablamos de cuidado de qué hablamos cuando si no es un momento precisamente como de poder colocar en el centro en esto de colocar la vida en el centro la disputa sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad para poder corrernos del paradigma represivo que claramente se intensifica en esta coyuntura pero que me parece que está teniendo al mismo tiempo como algunas expresiones modos de resistencia de prácticas y de discursos contrahegemónicos al menos de algunos sectores de la población parece como como que nada eso por un lado y el otro comentario más como ligado a o sea estas prácticas de cuidado estas prácticas de no más como pensarlo por ese lado y por otro el otro comentario que tiene que ver con algo que también Mariana ha planteado que es el lugar de la academia o este lugar nuestro ¿no? en un momento en donde yo tengo como la perspectiva de que la crítica por esto mismo que decía Luis Eduardo ¿no? todo lo que pueda ser criticar de alguna manera es ideológico es ideológico por lo tanto eso quiere decir que es descalificado descalificable digamos ¿no? entonces y en un plano en donde el conocimiento científico y el paradigma científico valorado visibilizado viene siendo el que ya conocemos ligado a todo el tema de de la de la pandemia desde el punto de vista biológico digamos ¿no? ¿qué piensan ustedes acerca de cómo operar desde la universidad en relación a estos temas para recolocar digamos como posicionamientos críticos desde la ciencia en este caso desde las ciencias humanas sociales llámese como se quiera esas dos cosas Gracias Alicia habilitamos a los panelistas a bueno y a la panelista si quieren tomar la palabra bueno a ver arranco ¿les parece? ¿quieren Mariana Lucio Eduardo? yo voy a tratar de ser corto porque en realidad colocó dos temas fundamentales ¿no? dos temas fundamentales el primero es es cierto siempre que hacemos más que un diagnóstico siempre que tenemos una mirada sobre los procesos y le aplicamos un cierto criterio de generalidad y hasta de escepticismo perdemos de vista la capacidad justamente o de ver o de entender las capacidades de resistencia o de contrahegemonía o de de nuevas prácticas de resistencia a muchas de estas cosas lejos de eso hay que identificarlas hay que potenciarlas hay que participar en ellas hay que tenerlas claras pero también hay que tratar de llevar la mayor cantidad de elementos de dilucidación justamente de cómo son estos momentos de cómo son estas tendencias el gran problema es que en algún punto para que la hegemonía o para que la contrahegemonía pueda adquirir un estatus nuevo en algún punto tiene que ir asociada a la idea de un cierto efecto práctico de una cierta plausibilidad práctica para que arraigue es decir que haya un conjunto de ideas de perspectivas de ideología asociada a la comprensión de los problemas de la violencia y la criminalidad que puedan tener una traducción política si no quieren la idea de práctico porque puede sonar un poco tecnocrático o vertical pero por lo menos que pueda tener una cierta plausibilidad política y transformarse en recursos institucionales de gestión de posibilidades de construir ciudadanía desde otro lugar hasta de gobierno y el gran problema es que navegamos es que después de 15 años de progresismos de gobiernos de izquierda esa oportunidad se ha perdido entonces claro es muy difícil desde 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 las posibilidades políticas de construir una contrahegemonía apelar al recurso de un actor político que pueda liderar eso porque nos hemos quedado prácticamente sin sustento de liderazgo político más allá de las resistencias de los conocimientos de las acumulaciones eso está muy fuertemente interpelado entonces el desafío me parece el desafío me parece mucho mayor hay veces uno piensa que bueno que los procesos pueden virar o pueden cambiar cuando las dinámicas sociales se empeoran entonces uno a veces tiende a pensar de que si el problema del delito se intensificara aún más o constituyera una palanca de empeoramiento para tratar de dar un viraje eso automáticamente nos puede dejar más cerca de la construcción de una perspectiva contrahegemónica yo tengo mis dudas en torno a eso yo creo que el empeoramiento de los fenómenos de base no necesariamente lleva a la oportunidad de un ciclo o de un contraciclo en sentido contrario es un trabajo mucho más de fondo pero bueno como es una pregunta muy desafiante como todas las preguntas en torno a los debates sobre hegemonía y contrahegemonía creo que para el Uruguay hoy por lo menos el gran desafío como todos esos potenciales de resistencia pueden tener luego una traducción política medianamente plausible y yo creo que estamos muy lejos muy lejos y hemos perdido no una hemos perdido cientos de oportunidades en ese sentido ¿qué papel puede jugar la universidad? yo creo que es un papel decisivo relevante importante y creo que lo ha jugado yo creo que la universidad con sus distintos servicios con sus distintos representantes con los núcleos con los órdenes ha jugado un papel muy importante y hay que seguir apostando justamente a la capacidad de conocimiento de perspectiva de diálogo y sobre todo de un diálogo crítico me parece que es un actor llamado a jugar un papel capaz que podemos revisar algunas de las acumulaciones que hemos tenido en el último tiempo los espacios como se han construido si pudieran tener más potencialidad pero más allá de todo y más allá de que ese trabajo es difícil yo creo que la universidad en el último tiempo jugó un rol muy importante y han existido núcleos y ha existido un trabajo también en clave interdisciplinaria hay más voces de las que había antes ha habido trabajos y acercamientos en clave de extensión muy importante hay estudiantes muchos estudiantes muy involucrados y muy comprometidos con esto yo creo que como comunidad universitaria podemos hacer todos los balances que quieran pero sin lugar a dudas hemos hecho muchísimo en la generación de conocimiento en la generación de canales de extensión de investigación de ofertas formativas pero también en términos de vocería política capaz que deberíamos pensar que el momento exige otra cosa y hacer una estrategia quizá más más afiatada o más potente o más ruidosa no sé posiblemente pero me parece que la universidad ha jugado crecientemente un papel muy importante en ese sentido yo voy a agregar algunas cosas a lo que está planteando Rafael y tomando parte de lo que expresaba él así como Luis Eduardo me parece que en realidad está planteando como tres puntos álgidos y algunos de ellos que quizá que estén resumiendo parte de lo que estamos planteando por un lado una cuestión que tiene más que ver con disquisiciones teóricas que de otra cosa pero no por eso menores o menos importantes que tiene que ver con el tema de la resistencia y la lucha capaz que sería bueno también como para ir conociéndonos poder especificar qué supone la resistencia y qué supone la lucha o qué supone la acumulación de luchas por ejemplo que me parece que es un elemento fundamental ahora de pensar en este entramado look pandemia digamos que como dice Rafael no podemos saber no podemos saber qué esperar porque justamente porque se mueven líneas que no son continuas pero sí capaz que nos podemos preguntar bueno qué podemos hacer nosotros y no en el plano de la crítica fácil por ejemplo si pensamos en el plano de la universidad no porque no se han hecho yo creo que sí que efectivamente bueno antes de las reducciones que tuvo nuestro presupuesto innumerables niveles de proyectos de investigación de extensión incluso de enseñanza plegados a estos mismos innumerables han sido y de todos lados digamos pero literalmente ¿no? de un lado para el otro de la república de las ciencias más duras a las más blandas ha sido este por demás interesante y bueno y ojalá que podamos en algún momento tener una visión mismo de estas cosas pero también yo me refería este a a la posibilidad de preguntarnos también en esto de bueno de quiénes somos estos que estamos hablando ¿cuál digamos cuál sería el lugar que le otorgamos a por ejemplo a la investigación o al posicionamiento al lugar cuando estamos trabajando con el otro la otra la otra en ese nivel ¿no? de poder preguntarnos a ver pero bueno ¿desde dónde veo yo esta situación? lo estoy viendo desde mi casa que ustedes ven tranquila sin ruidos con una relativa buena conexión etcétera me parece que eso hace también a nuestras formas de conversar en el sentido amplio con el otro y me parece que no es menor porque también eso nos va indicando quiénes son los actores políticos que están en juego es cierto como dice y yo comparto muchas de las apreciaciones que dice Rafael sobre este horizonte un poco negativo pero también es cierto que quiénes otros actores por poner en esos términos está participando de estas luchas de estos accionares que me parece que no es menor y finalmente sí hay una disputa hay una disputa sobre qué es la seguridad hay una disputa sobre qué es la vida porque esos son parámetros que también va marcando este flujo creo que no está bien utilizado pero esta onda digamos de la gubernamentalidad neoliberal en definitiva cómo nosotros podemos accionar si lo viéramos de un plano más mecánico pero cómo pudiéramos accionar justamente para eso molestar ajar esta gubernamentalidad neoliberal pero bueno muchas gracias y bueno ya de paso agradecer a todos porque la verdad es muy interesante corto como siempre pero muchas gracias creo quizás un par de cosas creo que lo que la pregunta o la interpelación que hacía Alicia es que amerita otra otra jornada de debate ciertamente que el tema de esa disputa con el concepto de seguridad en sí mismo y su tema y los espacios restringidos para la crítica la alternativa donde está la crítica donde está la yo creo que se ha construido un concepto unidimensional de la seguridad de la seguridad la seguridad es que los temáticos vienen a un coche claro o sea antes seguridad era otra cosa seguridad es otra cosa incluye sí el derecho a la vida que no quiten la propiedad pero seguridad es un concepto multidimensional que incluye varios conceptos y ese concepto ha evolucionado como bien marcaba Mariana al comienzo seguridad nacional seguridad pública seguridad ciudadana son conceptos distintos pero hoy parecería ser que no hay demasiado espacio en la crítica como decía comparto con Enrico me quedó grabado lo que dijo al principio Enrico cuando él dice parecería que tener seguridad y negar al otro y no lo se dejó un poco lo reiteraba Mariana o sea y eso en gran forma dinamita justamente es el concepto de seguridad o por lo menos lo que se entendía en seguridad antes que era un concepto colectivo o sea la seguridad es un concepto de un colectivo Mariana lo manejaba claramente eso con las fotos las imágenes del contenido de lo que decía esas mujeres un colectivo particular que encuentran seguridad cuando están juntas y yo creo que por ahí hay un camino comparto con Rafael que las izquierdas en general en el continente y en particular en Uruguay perdieron una gran oportunidad histórica de construir algo distinto de construir la alternativa y va a ser muy difícil reconstruir algo que pueda ser considerado de gran manera como en el 2014 cuando el 80% 70% era a favor de la baja de la daña y putera penal una encuesta tras otra de la carrera mayor y un grupo de locos locas salió desde la sociedad civil a oponerse a esa conmovición y muy lentamente algunos sectores políticos cuando vieron que había alguna chance de derrotar ese proyecto empezaron a empujar el carro y finalmente el proyecto fue derrotado yo creo que bueno hay iniciativas que tienen que esa posibilidad de la crítica de construir la alternativa yo creo que pasa hoy como decía Rafael por experiencias de la Universidad de la República los gremios estudiantiles algunos gremios sindicatos y fundamentalmente la sociedad civil organizada no esperaría demasiado de un sistema político que ha apostado básicamente por una línea de continuidad acerca de la definición de los problemas hace una definición de problemas hace una construcción de seguridad y esa definición te termina suponiendo cuál es la solución cuando definís el problema de determinada manera la solución se hace evidente en sí lineal por eso me parece que está muy buena la pregunta y bueno daría para mucho más pero bueno capaz que hay alguna otra pregunta ¿no? gracias Luis Eduardo estaríamos en hora de ir cerrando la actividad de todos modos Luis Eduardo tenías clase también así que vamos a ir finalizando si no llega tarde la clase bueno retomando las palabras del decano Enrico Irasabar del principio agradecerles Santa Mariana Fole a Luis Eduardo Moraz y a Rafael Paternay por haber participado de este panel de Facultad de Psicología ha sido un placer escuchar todas sus intervenciones las mismas van a ser publicadas en el correr de estos días en la página web de Facultad también posiblemente incluyamos algunos de los materiales visuales que utilizó Mariana para su presentación bueno muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron por los diferentes medios tanto como por aquí como por YouTube y bueno nos estaremos encontrando pronto muchísimas gracias muchas gracias 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 por la invitación un abrazo gracias chao